También hay promociones en el Banco de Corrientes. Efectivamente, hemos preparado un número importante de beneficios para los usuarios de nuestras tarjetas de crédito y de débito para este mes tan especial como es el mes de diciembre con las fiestas tradicionales. Tenemos una promoción especial para la Navidad, que se llama justamente Promo Navidad, que va a estar vigente, que está vigente desde el 1 de diciembre hasta el 8 de enero, con lo cual incluimos reyes dentro de la promoción. ¿Qué incluye? Los beneficios son de 20% de descuento en compras con tarjeta de débito, que es la tarjeta del cajero automático, y 10% de descuento y 12 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco de Corrientes. Para identificar los comercios van a tener un logo característico de esta promoción que va a identificar qué comercio está adherido a la promoción Navidad del Banco de Corrientes. Pero no son las únicas que hay durante este mes de diciembre, hay también con supermercados, hay también para viajar. Exactamente, tenemos una promoción vigente con Aerolíneas Argentinas, la posibilidad de comprar entre 6 o 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito, sigue vigente la promoción con el supermercado Carrefour, en la promo Navidad tenemos incluidos otros supermercados locales, como Supermax, Parada Canga, tenemos la promoción Electrodomésticos, que sigue vigente en Megatone, Cetrogar, Sensei, Corrientes Sistemas, estamos incorporando más comercio a esta promoción Electrodoméstico, que recordamos tiene 24 cuotas sin interés y 10% de descuento sobre el precio de compra. Quien no tiene estas tarjetas tiene que venir sí o sí hoy. Los estamos esperando a todos.